Estación Vital es el nombre del proyecto con el cual el joven emprendedor nicaragüense Marcos Lacayo ganó el premio al mejor emprendedor centroamericano en el evento Entrepreneurship Innovative Summit en Guatemala que tuvo lugar hace apenas un par de semanas y para conversar sobre este premio y su proyecto se encuentra con nosotros Marcos Lacayo. Marcos, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Primero que nada, explicarnos qué es Estación Vital. Estación Vital es una plataforma integrada en kioscos donde las personas reciben evaluaciones preventivas de salud completamente gratis como la presión sanguínea, temperatura, control de peso y visión. Al mismo tiempo a cada uno de los usuarios les creamos un perfil. Lo almacenamos en una base de datos y de ahí en base a ese perfil les enviamos información publicitaria de nuestros clientes. Por ejemplo, productos farmacéuticos, productos ópticos, productos hospitalarios, de todo tipo. O sea que este es un negocio que funciona en dos niveles. Por un lado, vos le brindas un servicio al público en general y también le vendes información a anunciantes hacia un target específico. Lo que hacemos, por un lado, son los servicios de salud. Por el otro lado, vendemos la publicidad, pero no los datos. Los datos se quedan en la plataforma. Lo que les damos es acceso a poder comunicarse con cada uno de esos usuarios. Pero lo bonito es que de forma segmentada y dirigida. Como por ejemplo, productos que tal vez les podrían interesar a una persona con diabetes, solo les mandamos información para esas personas con diabetes. Productos que tal vez son más relacionados al sexo masculino, completamente a gente masculino. Rango de edad, rango de edad. Y todo eso se hace con algoritmos que están integrados en la misma plataforma. ¿Cómo tuviste la idea de hacer este negocio tan particular o tan novedoso en Nicaragua? Pues es la primera vez que yo oigo de algo que funcione de esa manera aquí. Yo soy ingeniero. Saqué una maestría en administración de salud y vi la necesidad de combinar la ingeniería en la salud para hacerlo más eficiente. ¿Cómo comienza la eficiencia? Pues desde la raíz. Desde poder ayudar a la población desde el punto de vista preventivo. Vi una máquina bastante parecida, bastante similar en los centros farmacéuticos en Estados Unidos. Y yo dije, ¿por qué no implementarlo en Nicaragua? En sí lo hice, lo tropicalicé de alguna forma en Nicaragua. Lo hice mucho más simple. Y una cosa llegó a la otra. Dije, ¿por qué no emprenderlo? Arriesgarme y hace un año y medio me vine de Estados Unidos para implementarlo en Nicaragua. O sea que vos podés establecer una relación con el usuario de la estación vital y la gente puede, digamos, darle seguimiento a su caso y periódicamente ir a tomar estas mediciones sobre su salud donde ustedes. Esa es la idea. Así es. Se pueden primero hacer las evaluaciones en el kiosco. Después pueden revisar sus resultados en la página web estacionvital.com y además reciben una copia a su correo electrónico. Así que es constante la interacción que tenemos con ellos. Pueden ver todos los resultados que se han hecho, cuándo se lo han hecho, las diferentes evaluaciones. Y además de eso, estamos periódicamente incluyendo evaluaciones. Queremos hacer evaluaciones mentales, queremos hacer evaluaciones de otros tipos de trastornos y todo completamente gratuito para la población. La idea es poder ayudar a Nicaragua y al mismo tiempo utilizar un servicio publicitario que sea efectivo y que las compañías logren medir. Bueno, yo hablé con mil personas. ¿Qué efecto tuvo eso? Yo hablé con 10 mil usuarios. Y tu plataforma te permite hacer eso. Todo eso. Me permite medir cuántas veces todas las personas, entre los 20 y los 30, vieron la publicidad. Cuántas personas están continuamente viendo la publicidad. Y cuántas personas, lo que logramos también hacer nosotros, es que mandamos a los usuarios a la página web o Facebook del cliente. Por así decir, café soluble. Entonces, ahí ellos pueden medir café soluble cuántas veces las personas están viendo la publicidad. Actualmente están ubicados en MetroCentro. ¿Tenés planes de expandirte hacia otros puntos del país? Sí. Nos queremos ir a Multiplaza. Queremos abrir por lo menos tres o cuatro kioscos aquí en Managua. Y de ahí irnos afuera a otras ciudades más importantes. Estelí, Chinandega, León, Granada, inclusive en San Juan del Sur. ¿Qué significa para vos, como un emprendedor y un hombre de negocio emergente, el premio que acabas de ganar en Guatemala? Es un gran honor. Lo primero es poder representar a Nicaragua. En Nicaragua no se escucha como normalmente como un lugar con una gran fuerza de emprendedores. Pero esto demuestra que sí, que aquí estamos, que estamos presentes y que estamos con muchas ganas de representar a nuestro país de la mejor forma. Que la gente viene en Guatemala, que no es una persona tal vez solo de Costa Rica o de Guatemala o de Panamá, que también existe en Nicaragua, es un gran honor llevar a Nicaragua a lo más alto. Para la gente que tiene negocios que sean susceptibles de anunciarse a través de tu plataforma, ¿cuál es, digamos, el rango de inversión que tienen que realizar? Bajísimo. Varía entre los 200 al máximo 500 dólares, dependiendo qué tanto es la cantidad de personas que quieren comunicarse. Tenemos una capacidad ahorita de 22 mil usuarios que inmediatamente... 22 mil usuarios, ¿en qué rango de tiempo? En un rango de siete meses. ¿De siete meses? Sí, se han hecho alrededor de 22 mil usuarios. De alguna manera ustedes se convierten en salvaguarda de la información personal de los usuarios de la plataforma. ¿Qué garantías tiene la gente que utiliza Estación Vital de que su información está segura? Lo que hacemos nosotros es que hemos incluido algoritmos que mantienen la información completamente segura. Bueno, lo que es virtualmente segura, ¿verdad? No permitimos que ninguna persona tenga acceso a nuestra base de datos y mucho menos a los servidores que implementamos la información. Realmente están prestando un servicio muy valioso porque a veces pareciera mentira, pero en un país como Nicaragua, a pesar de los niveles de pobreza y de desnutrición que hay, por ejemplo, la diabetes está presentándose cada vez en índices más altos. Y definitivamente con el control del peso uno puede irse midiendo y prevenir. ¿Ese era un objetivo particular que ustedes tenían? El primer objetivo es la salud. Siempre nuestro primer objetivo es ayudar a la población. Darles las herramientas para que periódicamente se estén evaluando. Así como decía, la diabetes, el sobrepeso, obeso, estamos dándonos cuenta que el 65% de nuestros usuarios sufren de sobrepeso u obesidad. Más del 70% tienen problemas de vista, tienen algún trastorno visual. Y uno se da cuenta que en sí es una necesidad básica, pues no solo ir al médico cuando se enferma, pero qué tal si nosotros nos estamos periódicamente evaluando y ayudándonos. Esa es la idea. Marcos Lacayo, fundador de Estación Vital y ganador del Premio al Mejor Emprendedor Centroamericano, gracias por acompañarnos y enhorabuena por tu emprendimiento. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por sintonizar el programa. Ya saben entonces, Estación Vital está ubicada en Metro Centro y próximamente en otros centros comerciales del país. Gracias.